Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna sufre dos importantes bajas para la pretemporada. Santos Laguna ha dado a conocer su informe médico señalando que los jugadores Pedro Aquino y Ronaldo Prieto deberán salir de la ciudad para ser revisados por especialistas, debido a molestias en su rodilla derecha las cuales les impiden avanzar en su recuperación. Los jugadores de Santos Laguna, Pedro Aquino y Ronaldo Prieto viajarán en breve para someterse a revisión, ya que presentan molestias que les impiden continuar con su recuperación, indicó el comunicado del club. Aquino fue sometido a un proceso quirúrgico en marzo pasado debido a una lesión en la rodilla derecha. La operación realizada para hacer una limpieza de meniscos tenía un tiempo estimado de recuperación de seis semanas. Sin embargo, a pesar de seguir el protocolo de rehabilitación, el malestar persiste, lo que ha llevado a la decisión de buscar una segunda opinión médica. Ronaldo Prieto, por su parte, ha estado lidiando con problemas similares en la rodilla derecha. El malestar crónico ha limitado su participación en los entrenamientos y partidos, haciendo necesaria una revisión especializada. Prieto ha demostrado ser un jugador versátil y valioso para el equipo y ha estado trabajando intensamente en su recuperación. Sin embargo, la falta de progreso ha llevado al equipo médico a optar por una consulta externa. Por otro lado, Vladimir Loroña augura una mejor versión de él. Tenía un año y medio sin una pretemporada así. En su primer torneo con Santos Laguna, el defensa lateral Vladimir Loroña tuvo poca participación por causa de una lesión en la espalda. Ahora el jugador va por la revancha confiado en la pretemporada que realiza. El defensor tardó en hacer su debut como el biverde por ese problema que tuvo que ser tratado con una intervención quirúrgica. Ahora siente que ha superado por completo ese problema y ve con optimismo su futuro en la comarca. Incluso lanzó un dardo a los tigres al hablar de la pretemporada, destacando la que está teniendo con los laguneros. Cuando llegué a ese tema, obviamente me causó malestar. Hubo una cirugía en la espalda. La verdad, no me ha dado lata ahora que trabajo muy bien. Intenso. Me hacía falta una pretemporada así. Tenía año y medio sin hacer una de este modo. Ahora me siento mucho mejor, con la confianza que no dará más problemas. Hoy entreno sin dolor y eso da mucha confianza, afirmó. Loroña se siente animado para pelear por alcanzar esos objetivos que tiene todo el equipo. Ve la League School como una ventana para todos para que los jóvenes se muestren para cambiar la mala temporada que dieron. Siento que el equipo estaba con... Bueno, cerramos mal. Hay que cambiar el chip. Hacer un equipo ganador es el camino que debemos tomar como grupo y cada jugador poner de su parte. Por último, Anderson Santamaría ya entrena con la selección de Perú. El defensor Anderson Santamaría, recientemente incorporado como refuerzo a Santos Laguna, se encuentra concentrado con la selección nacional de Perú, trabajando a tope para asegurar su lugar en la convocatoria final del combinado Inca, el cual participará en la Copa América 2024 a disputarse el próximo verano. El zaguero central, nuevo jugador de los guerreros, ya trabajó junto al plantel Santista en la fase de pretemporada llevada a cabo en Allende, Nuevo León, la cual abarcó prácticamente dos semanas. Anderson, quien cuenta con experiencia mundialista, ya trabaja con su selección nacional de cara a una nueva participación en Copa América. De cara a este certamen continental, la bicolor tiene programados dos partidos de preparación. El primero de ellos se disputará este viernes 7 de junio a las 18.30 horas en el Estadio Monumental U Maratón de la Ciudad de Lima, donde se medirá a Paraguay. El equipo peruano tiene programados dos partidos de preparación. El primero de ellos se disputará este viernes a las 18.30 horas en el Estadio Monumental U Maratón de la Ciudad de Lima, donde se medirá a Paraguay. Para el segundo compromiso, Perú viajará a Pensilvania, Estados Unidos, para enfrentar al Salvador en la cancha del Subaru Park el viernes 14 de junio a las 18.30 horas. Santa María es el único refuerzo confirmado por Santos Laguna para el torneo Apertura 2024. Trabajó las dos semanas de pretemporada que se hicieron en Allende Nuevo León, por lo que tiene un avance en la compenetración con el sistema de juego que implementa el técnico Ignacio Ambriz.